...que tenemos la suerte de nuestro mundo a ver, de contar fuertes de las líneas con los países... ...que tenemos la suerte de nuestro mundo a través de nuestro mundo a través de nuestro mundo. ...que tenemos la suerte de nuestro mundo a través de nuestro mundo a través del mundo a través del mundo. ¡Bien! ... Continuarás... ¿Aquí? ¡Me veo! No me dejes para aquí... ¿Se puede mirar esa nosotras? Ahí va, ahí va Ahí vas, ¿ves? Otra. Otra. Otra.